¿El abogado de Hermosillo ha apelado con el caso de Máximo? Sí, apelaron, así que ahora bueno, empezó la lucha otra vez, como quien dice. Ahora esperar a ver qué es lo que pasa. Puede pasar de acá de seis meses a un año y bueno, a seguir peleándola, como casi desde el principio. Porque ahora hay que esperar a ver qué es lo que resuelven los jueces y bueno. Y a luchar, seguir luchando hasta que quede firme la condena y bueno. Y este asesino pague, Hermosillo, pague. La presentación fue realizada en casación. Sí, sí, sí. Y bueno, y ahora esperar. Tenemos mucha fe en nuestro abogado, Yamil Castro Bianchi, que es un muy buen abogado. Así que tenemos mucha fe que va a salir todo bien y bueno, nada, esperar y a pedirle a los jueces que tomen en cuenta que Nicolás Hermosillo es un asesino y que tiene que cumplir la pena y que tiene que cumplir ahí en la cárcel. Lógicamente, ustedes van a continuar peleando en memoria de Maxi. Siempre, 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 hasta el final. Siempre. Es lo que a nosotros nos mantiene en pie, él. Él y bueno, toda nuestra familia es lo que nos mantiene en pie. Además, para que la sentencia que ya fue dada se mantenga, que es de nueve años. Sí, sí, sí. Sí, para que quede firme. Y bueno, pero tenemos mucha fe en nuestro abogado, de que él va a hacer las cosas como corresponden y como lo hizo hasta ahora. Y nada, que también le vamos a pedir a los jueces que tengan en cuenta lo que vean todo, cómo fue, que no fue un accidente, que él lo mató, fue un asesinato y bueno, nada, esperar. Es como nosotros decimos, otra vez empezar de cero. Porque volver otra vez a revivir todo, si bien uno no se olvida, porque estas son cosas que no te vas a olvidar mientras vivas, es como volver a revivir todo. Cuando a él le dieron nueve años, es como que nosotros sentimos un mínimo alivio, que nueve años no es nada, porque él se llevó la vida de máximo, para siempre le quitó el derecho a vivir, a crecer, a todo. Y nueve años no son nada, pero es un mínimo de lo que él tiene que pagar por haber terminado con su vida. Y los jueces tienen que ver eso. No puede ser que siga todo tan injusto, tan injusto. Quiere decir que vos no querés a alguien, no te enojas con alguien, salís con un auto y lo matás y no va a pasar nada. Es como, el auto es un arma, es un arma porque matás a una persona con un auto. Y más drogado y borracho es algo ilógico lo que están haciendo, porque tienen que cambiar las leyes, tienen que cambiar todo. No pueden seguir matando porque sí, y que todo quede impune y que nadie haga nada. Sin ir más lejos, los chicos estos que hicieron la marcha de ayer, el camionero y el chico de la moto, que no recuerdo los nombres en este momento, pero están haciendo una marcha para que no suelten al asesino. ¿Por qué? ¿Por qué uno tiene que hacer eso? Encima que te matan en vida, tenés que salir a luchar y a pelear por algo. ¿Por qué? Si la justicia supuestamente se tiene que encargar de hacerlo justo. ¿Por qué vos tenés que, en vez de quedarte y esperar que haya una condena, de que haya...? No, vos tenés que salir a la calle con las fuerzas que tengas a luchar y a pelear. Es tan injusto todo, tan injusto. Inclusive durante aquellos tiempos, previo a la sentencia, ustedes habían recibido amenazas de la familia de Hermosillo. Sí, sí, nosotros pasamos miles de cosas, miles de cosas. Rolando Hermosillo, viniendo a amenazar con armas. Roxana Pinto, burlándose en nuestra cara. Y nosotros seguir aguantando y aguantando cosas. ¿Por qué? ¿Por qué es todo tan injusto? Yo eso digo, ¿dónde está la justicia? Si es más que obvio que lo mató, lo asesinó, tiene que ir preso y tiene que pagar una condena. ¿Por qué seguir removiendo? ¿Por qué seguir buscando? Porque tiene que pagar. Es algo simple. Así como a él, tantos asesinos que salen a la calle sin importarles nada. Porque no les interesa nada. No les importa. Porque si vos te subiste a un auto borracho y drogado, es que no te interesa la vida de nadie. No te interesa. Entonces, que paguen, que empiecen a pagar. Y empiecen a pagar. El día que empiecen a condenar, vas a ver cómo se va a dejar de ver todo esto, que todos los días muere alguien. Muere alguien y queda todo impune, y queda todo sin que nadie haga nada, sin que nadie vaya preso. Por suerte, este asesino Nicolás Hermosilla estuvo preso desde el primer día, gracias al trabajo que hizo nuestro abogado, y que bueno, y que no nos quedamos quietos, y que... Pero, ¿por qué tenés que estar luchando, y luchando todo el tiempo? No lo entiendo.